Yo quiero ver aquí, quiero hacerle una atenta invitación a la gente de Sonido o Cazapantasmas a ver si me ayuda a echarnos un timita a dos voces. ¿Sí o no? Amigos míos, ha llegado el momento de cambiar el ritmo y lo vamos a hacer de la siguiente manera para la gente bailadora que bueno, pues hoy nos honra con su presencia. Que nada se quede sin bailar y vamos agarrando parejita al centro de la pista y lo vamos a hacer de la siguiente manera con este timita a dos voces con la gente de Sonido o Cazapantasmas. Es un placer estar trabajando con ellos en este bonito programa. Vamos a escuchar este timita sabroso, lo pusimos hace algunos días pasados y lo vamos a volver a estrenar en este bonito programa con la gente de San Luis o Cazapantasmas. Vámonos agarrando parejita, sí señor, esta es una cumbia de mi región y yo lo quiero hacer a compás de la música y al estilo de Sonido o Cazapantasmas. Así bailamos, vámonos agarrando parejita, que nadie se quede sin bailar. Vámonos agarrando, vámonos agarrando parejita, que nadie se quede sin bailar. Chau, chau. Dice bonito, la guitarra sabrosa. ¡Sale! 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 está para sonido super duende, sonido Yarabi, bienvenidos mis niños, oye, son, 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 venga que sabor señores, oye en el audio, sonido super duende, sonido Casabandasma, ándale sabroso dice, que veré, que chévere, que chévere, que chévere, venga el sabor señores, ándale sabroso, dale super duende, pero dale super duende, venga que sabor, ándale sabroso dice, ándale super duende, cumbia, cumbia, venga los amores sabrosos en ese bonito programa, ándale sonido Casabandasma, y dice bonito, dale, hoy le mandamos saludos en especial para la organización del círculo perfecto, para la Dendina y el Tateguari, que ya nos acompañan, y que, 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 venga, dale, que suene bonito, sí señor, mandamos saludos en especial para la gente de Rosanaza, que ya nos acompaña, venga Casabandasma, venga que sabor señores, para toda mi gente de Atizapán de Zaragoza, donde se vive, se baila y se goza, y en Tashimai, pura chica hermosa, ándale, venga que sabor señores, vende pa' acá Paquito, vende pa' acá Paco, vende pa' acá Paco, vende pa' acá Paco, los solicitamos allá, venga que sabor, dale, dale, sabroso, vámonos sabrosos señores, Esta noche Casa Fantasma, bienvenidos, buenas noches Sale, sale, oye que sabor dices, vengan, ahora sonido super duende Ahora ya hasta se me cotizan los de sonido, ya la vi Venga la guitarra sabrosa, sí señor Dale Hoy le mandamos un saludo en especial para la organización Círculo Perfecto Corporaciones Catos Forever Dale Hoy le mandamos un saludo en especial para sonido super duende de U.S.A. Sí, dale, dale Quiero ver aquí la gente de sonido ya la vi Ahí viene, ahí viene Paquito Dale bonito Sale Escucha la guitarrita sabrosa Qué bonita ronda dice Vamos todo mundo, mira Ya lo sabes, hay con quién El más normal, papi Ándale que suene, amigo Ándale saludazo, dice para Publicidad de escuadritos junior Docha la pata, sí señor Que ya nos acompaña en esta noche Vamos a seguir Bailando y gozando Aliento de la buena música Para toda la sabrosa y banda Toda mi bandera con mi ampera solitera Ándale que suene, sabroso, DJ Qué bonita ronda, papi Vamos todo mundo, mira Al sobecito Así 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 nada más Ándale que suene, sabroso Hoy con mi compadre el vaso Toda la gente, cazafantes más Pero por supuesto La gente Mi compadre el super duende Amos todo mundo, ya Es una cazafantes más Sabroso Sabroso Regalos sabrosos señores Hoy en esta noche A tres voces Paco Sonido super duende Y el vaso esta noche Dale Salo Venga para mi gente De llano Toda la familia Fuentes Sonido Yarami Venga de sabor Para mi gente del barrio de la Eta Sonido el jefe Todos los cachondos Ándale como dicen Venga que sabor Ahí está para el famoso padre amaro Ja, 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 ja Venga lo sabroso dicen Venga lo sabroso dicen Ahí está para el padre amaro Vámonos sabroso Salo Venga el sabor Vámonos dicen Esa noche van ustedes Sonido cazafantesma Sonido Yarami Sonido super duende Venga que sabor Chévere que chévere Que chévere que chévere Que chévere que chévere Salo Venga super duende Denle sabor Sabor Si Hoy le mandamos saludos en especial para Toda la banda de los Anasa que ya nos acompaña Salido con presentador para Toda la banda de la organización Círculo Perfecto Hoy en especial para El Ballín El Cerrulas El Yoni Todo el Chupes El Diego El Sepeque Todo el cuerpo técnico De los Reyes del Descorche Que bonito se oye Escucha nada más la guitarrita sabrosa Dale Dale bonito Sonido super duende Si señor Escucha la guitarrita sabrosa Venga Sale Un Dos Y un Dos Dale bonito Hoy viene La gente de sonido Cazafantasmas Ya se nos echó a correr El sonido Yarapi Vámonos sabrosos señores Esta noche para ustedes Sonido Cazafantasmas Dale 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 Vamos Vamos Que sabor señores La gente de Tepito Disco se les ponga Ahí está para RG Es el chino Rafael El Barrón Venga Que sabor Dice Está para las páginas de Youtube Esta noche nos están grabando Vámonos sabroso Dice Chevere Dale Sale Vámonos sabroso Bien Ándale Que sabor Dice Hoy en San Luis Tachimay Bienvenidos señores Así nos vamos Gracias por su presencia Hoy Ándale Sabroso Dice Venga Que sabor Bueno señores Hasta ahí nada más Este bonito tema Hoy En la cabina El sonido Super Duende Tachimay 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 Tachimay